Seguridad social, recuperación y cercanía es el nombre de un foro en el que se ha hecho balance de esta última legislatura y de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Central para revertir los datos del paro de años anteriores. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha destacado que la prima de riesgo es un escollo superado, que el déficit del país se ha reducido a la mitad y que el empleo es el pilar fundamental que sujeta el sistema de pensiones. Si hoy la Seguridad Social española es capaz de abonar puntualmente más de 9.200.000 pensiones, de ellas 360.000 en Castilla-La Mancha, obviamente no es por el mérito de este secretario de Estado o de ningún otro. Lo es gracias a los españoles que creemos y depositamos nuestra confianza en un sistema público contributivo y de reparto basado en una filosofía bien sencilla. Yo aporto al sistema para que otros puedan percibir una pensión. En el foro se han destacado también los datos del paro conocidos ayer, que en palabras del secretario de Estado hacen del pasado mes de febrero uno de los mejores meses de la última década, con un crecimiento del empleo de casi el 3%. La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha también ha valorado el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social en la región. Hace 14 meses en términos positivos lo que son los nuevos afiliados a la Seguridad Social. Estamos creciendo en términos interanuales un 2,07. Ayer incrementábamos un 0,58 en la misma línea que el Gobierno de España y eso sin lugar a dudas es mérito de todos los cianos de Castilla-La Mancha y también, si me lo permiten, del Gobierno de la presidenta Cospedal, que tenía muy claro cuál era el horizonte desde el principio. El sistema de la Seguridad Social en España tiene 46 tipos de prestaciones diferentes y la pensión media de un jubilado se sitúa actualmente en los 1.014 euros.